La luz verde en el sentido sur a norte frente a la escuela 12 de marzo en San Isidro del General tiene problemas, en una zona donde la cantidad de estudiantes que cruzan es muy alta. Este inconveniente tendría más de una semana. Y SN Sur Noticias hizo el contacto este martes con el departamento de semáforos y fue hasta el día de hoy que se tomó nota sobre el fallo para que la cuadrilla venga a realizar la reparación. La directora de la institución educativa solicita la colaboración de las autoridades en una zona muy importante y con mucho tránsito. Hago un llamado muy especial a las autoridades de COSEBI o mantenimiento para que den arreglo oportuno del semáforo que se encuentra ubicado frente a las instalaciones del centro educativo, ya que desde la semana pasada se encuentra en mal estado. De norte a sur sí hay funcionamiento correcto, pero de sur a norte está en mal estado. Y es que la seguridad no solo es para los estudiantes de primaria, sino también para los de secundaria, pues a pocos metros se encuentra el Liceo Unesco. Por consiguiente no hay la seguridad para los estudiantes poder pasar de un lado a otro tanto estudiantes de primaria como de secundaria, el caso del Liceo Unesco, que son líneas que son habilitadas para el traslado de los estudiantes y padres de familia. La cantidad de carros de todo tipo que pasan por este sector preocupan aún más a los miembros de la institución. Nosotros tenemos horarios de entrada y de salida muy concurridas de estudiantes y de padres de familia que también se sienten preocupados por esta situación. Tenemos un Marco Tulio que trabaja también en horas de la noche y que deben de ser trasladados por este paso peatonal. Los semáforos están dando problemas durante las últimas semanas. Hace dos fue en Brasilia y anteriormente en el sector de Barrio Los Ángeles.